26 de marzo del año 2025, siendo que la fecha y hora y la forma en la cual se llevará a cabo la diligencia El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para el primo de Jefferson Farfán, Cristian Martínez Guadalupe Esto en el marco de las investigaciones tras la denuncia que presentó una joven de 19 años En la investigación preparatoria seguida contra el señor Cristian Antonio Martínez Guadalupe, como presunto autor de la... En un video de Justicia TV, se puede ver el momento exacto en el que Cri Cri escucha que deberá permanecer en prisión El agravio de persona cuya identidad se mantiene en reserva El hombre de confianza del ex futbolista se sostuvo la cabeza y se mostró visiblemente afectado tras el fallo judicial Se dispone a imponer prisión preventiva contra el investigado Cristian Antonio Martínez Guadalupe por el plazo de nueve meses Tras ser detenido, el primo de Jefferson Farfán negó los cargos y remarcó que él estuvo en su cuarto en todo momento Desde el día 21 de septiembre del año 2024, vencerá el día 20 de junio del año 2025 Las cámaras de videovigilancia, donde se aprecia al agresor bajando por las escaleras que conducen a la habitación de la agraviada Y una serie de testigos estuvieron presentes La agraviada baja en un estado emocional sumamente afectado Se escucha decir al abogado de la joven 26 de marzo del año 2025 Siendo que la fecha y hora y la forma en la cual se llevará a cabo la diligencia Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brain Bueno hijita hermosa, te amo Te amo mi vida, ¿cómo estás?